La opinión de la gente y muchas veces el impacto, la sorpresa y la bronca también cuando llegas a una estación de servicio. Y aquí no valen las explicaciones, más allá de lo que pasa con el crudo, el incremento que se da permanentemente, hay que actualizar valores, pero claro, el bolsillo de los que van a cargar combustible siempre es el mismo, no está en proporción el aumento salarial o de trabajo o de ganancia comercial, como se le quiera llamar. Esa es la realidad y luego el efecto dominó. Incrementan los combustibles, incrementa absolutamente todo. Aunque usted no lo quiera querer, casi nuevamente choca en un avión, un auto. Es increíble, pero es así. Ubica la plazolita del barrio Próspero Palazzo, Mediaciones de Aeropuertos, donde hay un pucará que recuerda a la gesta de Malvinas y recuerda fundamentalmente a los soldados de la Fuerza Aérea Argentina que estuvieron en los acontecimientos bélicos de 1982. Otra vez un accidente en ese lugar. Yo soy el presidente de la Unión Descombatientes de Malvinas y nosotros, nuestra institución fue la precursora de ese monumento que homenajea a Héctor Ramón Bordón, caído en Malvinas por Fuerza Aérea Argentina, perteneciente a la 9ª Brigada Aérea. Es muy lamentable el tema de los continuos vehículos que ingresan, ya me sé porque o están ebrios o porque tuvieron un desperfecto mecánico, la cuestión es que ya es el tercer vehículo, ya hubo dos vehículos que se montaron arriba de la plazoleta y ahora un camión, ahora un camión. Justamente habíamos hablado en un último encuentro con el intendente de la ciudad, con Carlos Linares, y charlamos del tema, él me comentaba que sí, que necesitamos finalizar la obra porque aparte de las defensas hay que iluminar, porque falta iluminación, encima teníamos un problema con el tema de que no tenemos una bajada de luz ahí, que teníamos que solicitar a la cooperativa de luz para que nos hagan las instalaciones, para que tengamos la bajada de luz porque de noche no se ve nada. Entonces a eso le tenemos que sumar que no hay defensas, que eso es lo que le plantea el intendente, alguna defensa alrededor de la plazoleta que pueda contener a este tipo de vehículos. Igualmente por lo que vi, ese camión, por más que le hubiera puesto, no sé, una defensa, un hormigón ahí, se le iba a llevar puesta igual. Lo que pasa es que vienen a mucha velocidad por la ruta, por la ruta provincial número 39, vienen a mucha velocidad. Entonces se encuentran con la plazoleta, que la ven bien, porque está muy bien visible, salvo que sea de noche, pero la ven bien visible. Y entonces cuando quieren frenar o tienen algún desperfecto mecánico o están ebrios y se montan arriba de la plazoleta. Por ahora hemos tenido suerte, no han impactado contra el avión y no han impactado de lleno contra el monumento, o sea, contra el busto del soldado Bordón. Sí han impactado con la parte de las placas, que aprovecho la oportunidad, porque no sé si es la policía, a mí me dijeron que podía ser la policía, han llevado unas placas que estaban colocadas al pie del monumento, en el primer accidente de auto que hubo, y rompió la pared abajo con las placas. Y desaparecieron las dos placas que había, una que era la que había colocado la provincia, la provincia de Chubut, en homenaje a Bordón, y la otra placa era la perteneciente a la municipalidad del partido 3 de febrero, donde era oriundo, donde vivía el soldado Bordón.